Vuelve un clásico. Vuelve la Trotancat. Este 13 de octubre a las 11 horas, en las canteras del Parque Rodó, ANCAP te invita a festejar su 82 aniversario corriendo o caminando. Inscribite con un libro de literatura infantil para ayudarnos a construir un espacio de lectura que estará en el mercado agrícola. Informate en trotancat.com.uy ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ANCAP.